Hola, mi nombre es Adriana Carmona Orozco, soy médico y sedujano general. Trabajo en la parte de salud de bienestar universitario en la Universidad de Cundinamarca. Voy a estar con ustedes para darles algunos tips de estilo de vida saludable en cuanto a alimentación y nutrición. Lo que queremos es llegar a ustedes, la comunidad budesina que está más en la parte virtual, que está más sedentaria, que está más quieta, porque hemos notado que muchas personas han tenido problemas de obesidad, de hipertensión arterial, problemas de azúcar. Queremos mejorar esa parte, que tengamos un estilo de vida más saludable, mejorando la parte nutricional. Primero, los alimentos deben ser variados y muy ricos en nutrientes. Su plato debe ser muy alegre y colorido. Esto nos da la idea de que estamos consumiendo vitaminas, proteínas, minerales, frutas, verduras y hortarizas de diferentes colores. También debemos consumir leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, cereales integrales, nueces, lácteos bajos en grasa, carne magra, pescado y huevo. Número dos, procure evitar el consumo de grasas saturadas. Las grasas saturadas, ¿dónde las encontramos? Las grasas saturadas se encuentran en la manteca, la mantequilla, carnes rojas, productos de pastelería, galletas y postres. Número tres, consumir frutas y verduras cinco veces al día. Más adelante les voy a explicar cuál es la idea de las cinco veces al día. Debemos consumir tres frutas y dos verduras de diferentes colores, como lo había dicho antes, diariamente ya que aportan vitaminas, fibra natural y algunos minerales que son indispensables. ¿Indispensables para qué? Para activar la mente, para mantener el buen funcionamiento del corazón, el rendimiento físico y el sistema nervioso central. Número cuatro, vigile su peso. ¿Cómo puede vigilar usted su peso? Haga lo siguiente, si tiene su estatura exacta, entonces simplemente pésese. Si no tiene su estatura, mídase, tome los dos datos, tome su peso y divida su peso sobre su estatura al cuadrado. Eso nos va a dar un resultado con un coma. Ese es el índice de masa corporal que usted tiene. ¿Cómo va a saber que está bien o que está mal? ¿Cuál es lo normal? Lo normal es entre 18.5 y 25.9 es un índice de masa corporal normal. Usted está saludable. Si usted tiene un índice de masa corporal por debajo de 18.5 está bajo de peso. Si usted tiene un índice de masa corporal por encima o igual a 25 está con un sobrepeso y si está por encima de 30 estamos hablando ya de obesidad y ya eso es una alerta. Número cinco, evite el consumo de bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas son peligro para la salud porque conlleva a muchos daños, daños arteriales, daños en páncreas, daños en muchos sistemas del organismo. ¿Cómo puede evitar el consumo de bebidas azucaradas? Si usted pide un jugo de frutas y lo va a preparar en su casa, de hecho la fruta ya tiene azúcar, ya tiene dulce, el mismo dulce de la fruta que es la fructosa. No necesitamos agregarle mucho azúcar o de pronto un poquito pero nada más. Limite el consumo de bebidas gaseosas, estas bebidas carbonatadas que tienen mucho dulce. Número seis, limite el consumo de sal en su alimentación. Muchas personas antes de probar el alimento ya le están agregando sal de la mesa al alimento y no ni siquiera lo han probado. El consumo de sal sodio en Colombia que es bastante alto, ha tenido una morbilidad, nos tienen hipertensión arterial, trastornos cardiovasculares, arteriosclerosis, por esto. Entonces evitar también el consumo de salsas como salsa de tomate, mayonesas, otro tipo de salsas, embutidos, carnes frías, caldo de gallina, enlatados. Este tipo de alimentos contienen mucho sodio y esto tarde que temprano, con el tiempo nos va a repercutir en trastornos de la tensión arterial. Número siete, seleccione y prefiera alimentos integrales. ¿Por qué? Porque los alimentos integrales tienen mayor valor nutricional que los alimentos refinados. Ellos conservan más contenido de vitaminas, especialmente la vitamina E y vitaminas del complejo B y sobre todo minerales. Además, los alimentos integrales por su alto contenido de fibra permiten convertir las grasas que hemos consumido ya en otros alimentos, las convierten directamente en energía y evitan que estas grasas se nos acumulen en paredes arteriales y en tejidos. Al evitar este cúmulo, estamos evitando pues al mismo tiempo enfermedades cardiovasculares, infartos, arteriosclerosis, placas de ateroma y estamos evitando ciertos tipos de cáncer. Número ocho, tome medidas para el manejo y conservación de los alimentos. Esto es muy importante porque en Colombia sufrimos mucho de gastroenteritis, enterocolitis, enfermedades diarréicas por la mala manipulación de los alimentos. A veces podemos hasta comer sanamente, pero si los manipulamos mal podemos tener enfermedades intestinales. Entonces seleccionemos alimentos sanos y frescos sobre todo. Usemos agua potable, asegurémonos que el agua esté bien tratada o tratémosla adecuadamente. Lavémonos las manos antes de manipular bien los alimentos con jabón, bien lavadas, ojalá hasta el podo. Desinfectemos las superficies donde vamos a preparar los alimentos, desinfectemos utensilios como cuchillos, tabla de picado, las superficies, lavemos las frutas, las verduras, las hortalizas con abundante agua, ojalá agua potable, agua hervida, que los alimentos queden bien, bien lavados. Separemos los alimentos que están crudos de los alimentos que ya están preparados y protegemos alimentos de los insectos y de las plagas. Conservemoslos a temperatura ambiente no más de dos horas y no descongelemos los alimentos a temperatura ambiente. Prefieramos más bien microondas o otro tipo de forma de descongelar porque al descongelarlos al medio ambiente nos demoramos mucho y estos alimentos quedan expuestos a moscas y a otro tipo de animales. Los alimentos deben cocinarse, sobre todo las carnes, completamente. Los alimentos que están medio, cocinados, semi crudos, traen muchas consecuencias porque vienen todavía con larvas y esto pues conlleva también a muchas infecciones. Número nueve es otro tip y es una sugerencia, una idea y un estilo de vida saludable. Lacte a su bebé, si usted tiene un bebé menor de un año o si tiene un familiar que tiene un bebé menor de un año, incentive para esa lactancia. La lactancia materna es algo que ayuda a proyectar una buena salud a corto y a largo plazo. Y número diez, lo que les había prometido, ¿por qué cinco al día en Colombia? Aquí les vengo a hablar, el consumo de frutas y hortalizas en Colombia es muy bajo. Es increíble, nosotros somos un país rico en frutas, rico en verduras, rico en leguminosas, en una cantidad de nutrientes y resulta que estos dos productos, lo que son frutas y hortalizas, los estamos consumiendo en menos de 70 kilogramos por persona al año en estudios ya comprobados. La Organización Mundial de la Salud nos dice que para tener una buena salud integral, o sea, completa de todos nuestros sistemas, debemos consumir al menos, y es al menos, 400 gramos diarios de frutas y hortalizas. Entonces, los expertos en nutrición en Colombia hicieron el estudio y para poder lograr que nosotros lleguemos a esos 400 gramos mínimo de frutas hortalizas y debemos consumir. Tres frutas diarias y dos verduras. Bueno, ahora la invitación es a cambiar. ¿Cómo vamos a cambiar? No podemos cambiar de la noche a la mañana nuestros hábitos, porque pues es muy difícil, que ya mañana estamos haciendo todo, es difícil. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Paso a paso. Paso a paso, ¿cómo? Si estamos consumiendo solamente una fruta al día, vamos agregando otra. Si estamos consumiendo solamente una verdura, vamos agregando otra. Si no estamos consumiendo ninguna fruta y ninguna verdura, comencemos de a poquito. Ahora, en nuestra alimentación diaria, podemos ir incorporando poco a poco verduras a nuestro plástico del almuerzo, a nuestra cena, ir incorporando ese tipo de alimentos y poco a poco vamos llegando a nuestra meta, que es el 5 al día. No necesariamente tiene que ser de la noche a la mañana incorporar los 5 alimentos, pero poco a poco vamos quitando lo que vemos que nos está haciendo daño y vamos incorporando alimentos saludables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!